Gloria al Señor Vamos a terminar en familia Y vamos a decir al Señor, Señor ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada, nada, nada deseo en la tierra Hay hombres que han abandonado su familia Hay mujeres que han abandonado a sus hijos Pero Dios nunca te abandonará Dios nunca te dejará Quiero decirles que los que participan de la Santa Cena Son aquellos que han sido bautizados En el nombre del Señor Jesús Quiero decirles que para participar de la Santa Cena Deben estar en paz Deben estar en paz Con su hermano No sé si alguien aquí de pronto Tenga alguna Acérquese Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor En familia Alguien acerca ahí con su familia Acérquese por favor Amásele Díganle a mi Señor Aquí estoy con mi familia ¿Cuántas familias en esta hora? Están en una casa de luto Pero hoy estamos en la casa de Dios Pero hoy estamos en la casa de Dios Hoy yo siento la presencia de Dios Dígame que es más importante que su familia Porque todo lo que hay en la casa de Dios Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Aleluya Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay en la casa de Dios Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Renuévame Renuévame Señor Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Renuévame Señor Jesús Con el vidrio Gloria a Dios Renuévame Señor Corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Aleluya Necesita ser cambiado Señor Hay áreas en la familia que necesitan un cambio que todo lo que hay dentro de mi corazón Solo Dios puede hacerlo mi corazón necesita más de ti Aleluya vamos a celebrar la santa